¿Es Stephen King el rey del terror o es un escritor capaz de mucho más? En este vídeo os voy a hablar de La Sangre Manda, su último libro publicado en nuestro país. Mi nombre es Carlos J. Guren, soy escritor, profesor, periodista y muchísimas cosas más. Me encanta escribir, me encanta leer y me considero uno de los lectores constantes de Stephen King. Si bien en los últimos años Stephen King ha escrito muchas obras que no se pueden considerar terror, también hay quienes todavía lo siguen encasillando en ese género. En el caso de su última obra, La Sangre Manda, tenemos cuatro noveletas o cuatro novelas cortas o relatos largos o como prefiráis llamarlos, que van desde una novela tipo thriller hasta otra más nostálgica, pasando por un cuento un poco siniestro y el que considero uno de los mejores relatos de Stephen King y por el que es obligatorio leer este libro. El primer relato de este libro se llama El teléfono del señor Harrigan. Nos vamos a Castle Rock, que es ese lugar que suele aparecer en las novelas de Stephen King hasta el punto de que hay una serie que adapta o se basa en varias de estas obras. Y conocemos a un chaval que se llama Craze, que empieza a ayudar a un anciano que vive cerca de él, que fue un antiguo millonario y que es un hombre muy, muy, muy anclado a los viejos tiempos. Llega un momento en que Craze, que es un chaval, decide regalarle un iPhone a este señor. Y claro, es el primer iPhone y es ese boom de la tecnología y entonces Stephen King empieza a vendernos el iPhone 1 como si fuera la mayor joya tecnológica de todos los tiempos. Y se pone un poco en plan a pregonar las alegrías de Steve Jobs. Pero, por supuesto, Stephen King no escribe solo sobre cosas bonitas y sobre anuncios para iPhone. Con lo cual, el señor Harrigan, que es como se llama ese anciano al que le regalan el iPhone, muere. Y el chaval, Craze, no se le ocurre otra cosa que dejar el iPhone en el ataúd del anciano. Desde entonces se obsesiona con la idea de llamarlo. Y piensa que el señor Harrigan le puede solucionar la vida cuando se metan unos matones con él, cuando le ocurra algo malo. Cree que si lo llama, el señor Harrigan acudirá y le echará una mano como si fuera uno de esos zombies de las historias de terror clásicas. Aquí tenéis todo el relato. No es uno de los mejores. Entonces, me ha recordado un cuento que me encanta, que se titula Llamada a distancia, de Richard Mattenson, un escritor que os aconsejo que leáis y que influyó muchísimo a Stephen King. Años más tarde, después de la muerte inesperada de un amigo cercano, llamé a su móvil solo para oír su voz una vez más. En lugar de reconfortarme, me puso la piel de gallina. No volví a serlo. En La Sangre Manda recuperamos al personaje de Holly Givney, el cual conocimos en la trilogía de Bill Hodge, en la trilogía que empezó Mr. Mercedes, y que también apareció en la novela Independiente del Visitante. En este relato, nuestra protagonista se enfrenta a un atentado terrorista en un colegio. Holly se obsesiona con ese suceso y con el periodista que informa sobre él. Y entonces, aparece una teoría por su cabeza. ¿Qué ocurriría si ese periodista no fuese humano, sino una criatura que se alimenta del dolor de las personas? Si fuera una especie de buitre que, más allá de la hipérbole o de la metáfora, viviese del dolor ajeno. La verdad es que Stephen King aquí se mete bastante con el mundo del periodismo y le da un toque sobrenatural al universo que empezó la novela de Mr. Mercedes, que no es raro porque ya lo hizo en los siguientes libros de la trilogía. Me recuerda muchísimo en algunos aspectos a la investigación de Mike Hanlon sobre eso. Por supuesto, en la novela It, o eso, en mi época se titulaba eso, pero ya todo el mundo la llama It. Y aunque creo que tiene muchos aspectos sumamente fascinantes, por otro lado, no creo que aporte demasiado. El final, por supuesto, los finales de Stephen King, todos sabemos cómo son. Es un poco precipitado y aunque queda el mensaje de por qué el sufrimiento es un alimento para los seres más terribles, no creo que se convierta en uno de esos cuentos de Stephen King que hay que leer sí o sí. No obstante, si os encanta la trilogía de Bill Hodge, El Visitante y todo este universo que está formando Stephen King en torno a estos personajes, hay que leerlo, porque además Holly es un personaje genial en el sentido de que sí, es una detective excéntrica, pero también es una persona que está rota por sus diversos problemas psicológicos, pero que va mejorando, que se va esforzando, y ahí es donde Stephen King demuestra que hay esperanza, que una persona no tiene que estar marcada por su pasado, sino que puede emprender nuevos caminos, y es lo que hace que Holly sea tan y tan interesante y nos guste tanto, tanto, tanto. Y luego nos vamos con el último relato cronológicamente de este volumen, o simplemente por orden, que es La Rata. ¿De qué va La Rata? El protagonista es Drew Larson, que es un escritor que nunca ha escrito una novela, solo relatos y muy pocos, y decide emprender la escritura de un libro completo, de una novela. ¿Qué ocurre? Que la última vez que intentó hacerlo, quemó el manuscrito y estuvo a punto de quemar la casa. Su familia, por supuesto, no se lo tomó muy bien, y a Drew se le ocurre una idea para escribir una novela sobre el oeste, y para ello decide marcharse a una cabaña perdida en el bosque donde pueda escribirla. ¿Qué ocurre? Que Drew va a tener que enfrentarse a sus propios demonios, es decir, a escribir una novela, a hacer que esa historia que está en su cabeza tan perfecta pase de ese modo al papel. Por otro lado, se avecina una tormenta de nieve que va a dejar a Drew aislado. Como ya sabemos por El Resplandor de Stephen King, los escritores aislados no son los seres más sanos mentalmente del mundo, y en el caso de Drew se pondrá a prueba su cordura. Y además, Drew también se va a enfrentar a un super catarro que lo va a dejar en un estado febril donde puede que tenga alucinaciones. A Stephen King le encanta escribir sobre escritores. Tenemos a Jack Torrance, a Ben Mears, a Moraini, a Paul Seldon, un montón de escritores a lo largo de la carrera de King con los cuales el escritor de Maine habla sobre el hecho de escribir sobre los demonios que implica a veces el mundo de la escritura. En el caso de Drew, vamos a enfrentarnos a un bloqueo del escritor muy muy curioso. Drew cae en un estado de alucinaciones y se encuentra con una rata a la cual decide salvar la vida. Y esa rata, curiosamente, le habla y le dice que por haberla salvado, le propone que a cambio de terminar la novela, alguien alrededor de Drew muera. Drew, llevado por el estado febril, dice que sí. A la mañana siguiente no hay ni rastro de la rata, salvo un peluche con forma de este animal. Y Drew piensa que ha sido todo un sueño, pero poco después consigue terminar su libro. Y también alguien a su alrededor muere. Lo que viene a continuación es el pago por el pecado que ha cometido. Y he dejado para el final el que considero el mejor cuento de todos los que aparecen en este libro, que es La vida de Chuck. Y voy a intentar no hacer mucho spoiler, porque es de esos cuentos que más vale descubrirlo por uno mismo. En La vida de Chuck nos vamos a un mundo apocalíptico. Hay epidemias de suicidio, internet deja de funcionar, que esto seguro que nos lleva al apocalipsis a muchos. Hay un personaje llamado Marty, que ve que su vida empieza a deshacerse poco a poco. Pero curiosamente, en ese mundo al borde del precipicio, empiezan a aparecer vallas con un mensaje. Buena suerte, Chuck. Gracias por tu servicio. Pero, ¿quién es Chuck? Nadie lo conoce. Y esos mensajes no dejan de aparecer. Y lo que parece, al principio, una novela bastante inquietante, al final se convierte en una novela bastante vitalista, con un mensaje muy muy interesante, y que me ha recordado, por ejemplo, al libro de Elevación. Uno de los más recientes de Stephen King, donde hablaba de la humanidad a partir de un hecho fantástico, de la misma manera que lo hacía un escritor magistral como era Ray Bradbury, y que, por cierto, cumple su aniversario en este mes de agosto, los 100 años desde su nacimiento, desde el nacimiento del escritor de Fahrenheit, de Crónicas Marcianas, de un montón de obras que han marcado la ficción, y por supuesto han marcado a Stephen King, que es un gran lector. Sobre la vida de Chuck, solo deciros que, a partir de ese hecho que parece tan fantástico, tenemos una obra llena de moralejas, llena de grandes instantes, y que hace que salgamos corriendo y le digamos a la persona que tenemos al lado, léelo, 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 porque es de lo mejor de Stephen King. Además, tiene un homenaje a un videoclip que me encanta, que es el de Weapon of Choice, dirigido por Spike Jonze, donde aparecía Christopher Walken bailando con su traje de ejecutivo, y nos deja un mensaje que me parece profundamente hermoso, y es que todos nosotros somos legión, es decir, en nuestra mente creamos nuestro propio mundo, y ese mundo está habitado de recuerdos. ¿Qué ocurre cuando, a punto de morir, esos recuerdos empiezan también a desaparecer? El cerebro humano es finito, una simple esponja de tejido dentro de una caja de hueso, pero la mente que contiene ese cerebro es infinita. Su capacidad de almacenamiento es colosal, su alcance imaginativo es inasequible a nuestra comprensión. No creo que cuando muere un hombre o una mujer, arda solo una biblioteca. Creo que quedan ruinas todo un mundo, el mundo que esa persona conocía y en el que creía. Piensa en eso, chaval. Hay miles de millones de personas en la Tierra, y cada uno de esos miles de millones de personas tiene un mundo dentro, la Tierra que sus mentes ha concebido. La colección de La Sangre Manda se complementa con una breve nota del autor donde habla sobre el origen de estos relatos, y la verdad es que si bien tres de ellos son interesantes, aunque no sean de lo mejor de Stephen King, el cuarto, el de la vida de Chuck, que no paro de recomendarlo por mucho que sea un pesado y por el que he hecho este vídeo, me parece de lo mejor que ha escrito el autor de eso, El Cementerio de Animales, Salem's Lot, El Resplandor, y tantas y tantas grandes historias. Es curioso pensar cómo Stephen King es acusado por algunos de ser un escritor popular, como si ser un escritor poco leído fuera mejor o te hiciera ya un escritor fascinante. No obstante, nos sigue regalando algunas obras como La vida de Chuck que lo convierten en un autor imprescindible de nuestra literatura. Como diría Stephen King a través de sus personajes en estos relatos, Viviré mi vida hasta que termine. Soy maravilloso, merezco ser maravilloso, y contengo multitudes. No nos cabe duda, Maestro de Main. No nos cabe ninguna duda. Mi nombre es Carlos J. Eguren. Si te has leído este libro, deja tu comentario. Si te apetece leerlo, deja tu comentario. Si te ha gustado, dale a me gusta y deja tu comentario. No te olvides de suscribirte, de apoyar a este canal y de decirme qué otras obras te gustaría que comentase en este espacio. El jefe de un escritor es el libro, Stephen King.